Amigos de todo el mundo que tal Nacho Cabrera locutor voice talent. Los cables las instalaciones. Como primera recomendación separar los cables que transmiten energía eléctrica de los cables que transmiten audio y vídeo para evitar posibles interferencias. Debemos señalar que no todos los cables son exactamente iguales ni en sus funciones ni mucho menos en sus calidades. Existen cables para determinadas funciones, existen cables con mayor o menor calidad. Un punto importante sobre esto, de todas formas no se dejen engañar por fabricantes que realizan cables muy gruesos, cables gordos, no siempre significan cables de mejor calidad. Contrariamente a esto hay cables de excelente calidad como los Belden y no necesariamente son cables gruesos. Así que dejar de lado la vista y dejar de lado el engaño que es que aquel cable que es más grueso es mejor versus aquel que es más fino es peor. Existen diferentes tipos de conectores y diferentes tipos de conexiones para realizar. Muchos equipos profesionales vienen con la posibilidad de transmitir la señal de manera balanceada. Esto quiere decir que la señal se ve reforzada a través de estos conectores que cuentan con malla, polo positivo y polo negativo. Deber decir y aclarar que a través de cada uno de estos conectores bien armados transmitiremos una señal de forma monoaural. Si ustedes quieren transmitir la señal de forma estereofónica deben tomar dos conectores balanceados. No sería correcto agarrar un conector no balanceado, transmitir la señal estereofónica y pasarlo a un solo conector balanceado. Pues perderíamos el estéreo y además ocasionaríamos algunos problemas de fase. Bien repasando, cables gruesos no siempre son de mejor calidad. Cables finos no necesariamente sean excelentes. Hay que asegurarse cuál es la marca, el modelo y la función de ese cable. Los conectores en la medida de lo posible que estén bien realizados por personas idóneas, soldados de la forma apropiada, evitando el hecho de hacer puentes, de ponerle cinta aisladora en todos los lugares porque esto va a ocasionar también problemas. Separar los cables de corriente de aquellos cables de audio y vídeo lo máximo posible. Eviten realizar rollos con el sobrante de cable porque dependiendo donde ustedes se encuentren puede haber más interferencias sobre todo si ustedes están participando de un medio de comunicación, una radio donde se pueden transmitir señales, radio frecuencia y esto va a ocasionar diversos problemas en todo aquel cablerío sobrante. Si ustedes tienen una distancia de 2 metros entre el amplificador y el parlante utilicen la distancia correcta de cable y no le pongan 10 metros y después hacen un rollo porque esto puede ocasionar diversos ruidos e interferencias. Pues bien será hasta la próxima Nacho Cabrera de Locutor Voice Talent dejen por aquí abajo en los comentarios clic en me gusta y a compartir el vídeo hasta luego chau